Bueno, primero, gracias por estar, gracias por la paciencia en este lanzamiento. Cerramos la semana del management, la primer semana del management IDEA. En estos cuatro días pasaron por este lugar 1830 personas en las cuales las redes de IDEA interactuaron, pensaron, vieron los temas técnicos, pensaron en el futuro, tuvimos expositores que nos inspiraron, expositores que nos hicieron reflexionar y hoy, y por eso quisimos darle este espacio más íntimo, a nosotros este año nos gustó mucho en IDEA, en el equipo de IDEA, hablar de vivir una experiencia, de vivir experiencias, la experiencia IDEA. Tuvimos en Neuquén la experiencia de ir a Vaca Muerta y ver los pozos, tuvimos en Rosario la experiencia IDEA Agro, y hoy es una experiencia para los que somos del equipo de IDEA y para los que se unen hoy, y vinieron este viernes a la mañana aquí, a vivir la experiencia de toda IDEA junta, de cómo trabaja IDEA, de los distintos equipos de IDEA. Todos estos días estuvimos en las redes, hoy es lo que están acá, vamos a vivir la experiencia de cómo se ve IDEA, cómo trabaja IDEA y cómo vemos la IDEA y las cosas que estamos haciendo este año. Así que, y ahí está, obviamente, va a estar el coloquio, va a estar el equipo de dirección de IDEA, los directores de IDEA, hablando específicamente de lo que hablamos hoy, todos los días, en todos los lugares, en todas las empresas, cuáles son los factores clave de Argentina. Argentina, vamos a tener una experiencia de pensar cómo piensa la sociedad argentina sobre los temas institucionales, sobre los temas económicos y sobre los temas de los empresarios. Vamos a hablar, y después vamos a hablar de crecimiento, de los motores del crecimiento, de dónde vemos las oportunidades para crecer, y nos vamos a reunir en grupo para que cada uno de nosotros pueda dar parte de su experiencia personal, compartirlas con el otro, conversar entre nosotros respecto a estos caminos de crecimiento. Así que, el deseo que esta mañana lo vivan, lo vivan intensamente, lo vivan como una experiencia, que conozcan los que vienen por primera vez IDEA de por dentro. Y para empezar, lo quiero dejar a Fede, a Fede Procacchini, al equipo de Coloquio, para que le cuenten cómo trabajamos este año, dónde estamos hoy, y cómo vamos a acelerar ahora en septiembre y en octubre de cara al Coloquio. Fede. Buen día. Después de esta hermosa introducción, vamos a esperar un poquito a los panelistas, porque tuvimos que hacer un cambio de último momento, así que están afilando en detalles. Entonces, en esta agenda, que definimos que nuestra agenda sea el coloquio, es una agenda en beta continuo. No solamente por la innovación y la tecnología, sino por el país en el que nos toca. Sumando lo que había dicho Luis, de las experiencias que hicimos, el lado B de ese recorrido también dice que cuando hicimos Vaca Muerta, fue el día posterior a que se hizo el anuncio Macri-Pichetto. Así que imagínense el revuelo que hubo en Neuquén en ese día, cuando hicimos Experiencia Idea Expo Agro en Rosario, fue dos días pospaso, y el mismo día donde se hizo los primeros anuncios del presidente sobre las reformas económicas. Esta semana, también no hace falta que entremos en los detalles, y el coloquio es el 16, 17 y 18 de octubre, parece cohete a la luna. Pero, bueno, independientemente de ese contexto que sea que nos toca, les quiero contar cómo lo pensamos al coloquio a alto nivel, para después sumar a parte del enorme equipo que lo estamos laburando para entrar un poquito más en los detalles. Los primeros pasos que hicimos fue tomar la inspiración de los últimos dos coloquios, que no sé si lo recuerdan. En realidad, de los últimos cuatro coloquios, donde hablábamos de los puentes al futuro, donde hablábamos de la necesidad de los consensos, donde hace dos años hablábamos de la necesidad de transformación, de que nosotros teníamos que ser algo diferente si queríamos resultados diferentes, porque la Argentina de hoy no demostraba que hubiéramos sido exitosos en encontrar el país que queríamos. Y el año pasado particular fue esto de cambio cultural, soy yo y es ahora. Nos interpelaba que pusiéramos nosotros el movimiento, pusiéramos nosotros nuestro cuerpo para colaborar con ese cambio que queríamos. Entonces, en este año intentamos que el coloquio no terminara en la vuelta de Mar del Plata en Dolores. Viste que típicamente volvés con la cabeza explotada, pero en Dolores es como que ya llegaste de vuelta a tu rutina y a tu vida y dejaste lo que pasó en Mar del Plata en Mar del Plata, quisimos buscar algo más de trascendencia y no pensar el coloquio como un hito, sino como una foto, un recorrido, un camino que ya empezó hace tiempo y que ojalá continúe post-coloquio, porque creemos que es la forma en que poner el cuerpo y meternos en la ejecución debería ser la forma que podamos ayudar al país de en serio. Entonces, en ese espacio, a los hechos, lo que intenta reflejar es que llevemos cosas concretas, que basta de diagnósticos, basta de debate, pasemos a la acción real. Y en una mirada que creemos que la forma de que Argentina puede salir es vía del crecimiento, y hay un estudio muy bueno hecho por el CETLAS, Universidad de La Plata y con CPEC, que muestra que para que el país reduzca la pobreza a la mitad, debería crecer por lo menos 4% o más de 4% durante 10 años consecutivamente. Para llegar a la pobreza a la mitad, porque lamentablemente este estudio probablemente ya haya quedado viejo, pero 10 años, 4% todos los años para reducir la pobreza a la mitad, que esa pobreza sería el doble que la pobreza tiene hoy Chile. Si quisiéramos que la pobreza fuera a un dígito o al 5%, tiene que pasar lo mismo, crecer 4% anual durante 20 años. Entonces eso naturalmente trasciende al próximo gobierno, trasciende al otro, y ojalá que todos terminen sus mandatos. Son dos gobiernos y medio o cinco si empezamos en 20. Entonces, naturalmente ahí surge que si nos focalizamos en que todos queremos una Argentina con menos pobreza, todos tenemos que perfilarnos a algún lado y juntos construir esos caminos. Entonces con esa mirada dijimos, bueno, si eso es lo que nos gustaría que sucediera y queremos que el sector privado es una parte fundamental, porque es el que genera las inversiones, el que genera el empleo genuino, el que genera la innovación, en un mercado abierto, globalizado, con acuerdos multilaterales, donde tenemos que competir contra otros, si otros es Brasil, es Uruguay, es Chile, más allá de Alemania y cualquier otro país del mundo, tenemos que ponernos en una forma competitiva, tenemos que compararnos, y si yo fuera una empresa que opero en Argentina y opero en Brasil, que mis decisiones de negocio sean que me conviene exportar desde Argentina y no desde Brasil, no por ser argentino y ponerle el patatismo, sino porque realmente es mejor económicamente. Entonces cuando hacemos esa mirada empezamos a encontrar cuáles son las grandes piedras, los grandes temas que tenemos que trabajar estructurales, no ya, pero sí con una mirada de corto plazo de desarrollo, para ir destrabando esos lugares. Y ahí encontramos cinco grandes temas. Que de vuelta, no son nuevos para la institución, son temas que la institución viene trayendo desde hace muchísimos años. Los temas son la educación, de vuelta, la educación no es algo que se soluciona ya, pero definitivamente en una mirada de largo plazo, si queremos ser un país con múltiples compañías gigantescas y operando desde Argentina al mundo, necesitamos suficiente caudal de talento para alimentar a esas organizaciones. Educación, siendo uno, que sea moderna, etc. Dos, que lo tenemos que hacer entre todos. Sabemos que la teoría de derrame en Argentina no necesariamente funciona por sus ciclos, entonces tenemos que hacerlo de una forma integrada con todos, con todas las miradas, una integración bien amplia. Luego, más en términos de competitividad, hay un marco tributario hoy asfixiante para muchas compañías grandes y pequeñas, y además una comparativa cuando comparas contra otros mercados que exportamos mucho impuesto. Entonces eso nos pierde competitividad también. Eso obviamente supone una mirada de dónde se gasta esa carga. Y cuarto punto es en un mercado de futuro, del empleo, cuáles serían los marcos adecuados para esas compañías que deberían crecer en universos y en tecnologías y en industrias que tal vez hoy no existen. Entonces también una revisión hacia adelante de esos marcos. Y todo lo anterior no sucedería si no hay una calidad institucional que nos respalde. Entonces también la calidad institucional que venimos hablando de lo mismo hace muchísimo tiempo, el respeto a la constitución, la separación de los poderes, etc., también debe ser un marco fundamental para que nuestro desarrollo se pueda generar y se pueda sostener durante 20 años si queremos realmente reducir la pobreza a valores pequeños. Entonces, ahora vamos a entrar en el detalle en cada una de ellas. Pero la otra gran oportunidad que tenemos, dadas las fechas en las que estamos, es que podamos escuchar a 10 días de las elecciones presidenciales a los candidatos. Y queremos que nos hablen y nos cuenten su visión sobre estos mismos temas. Ya hemos invitado hace tiempo a todos los candidatos presidenciales, en realidad los tres candidatos presidenciales que más votos han obtenido, o que se veía que iban a tener más votos, y lo hemos reforzado, para que vengan al coloquio y podamos tener una conversación sobre estos temas. Y en algunos casos también invitar a sus equipos técnicos, para que no hablar a alto vuelo, sino entrar en los detalles específicos en cada uno de los temas que nos parecen relevantes. Entonces, de vuelta, creo que también es una oportunidad de buscar consenso, de buscar diálogo, de fomentar la construcción colectiva, que es lo que la institución también viene haciendo desde siempre. Entonces, vimos, de vuelta, para terminar, y ahora sí invitar a parte del equipo que está colaborando con el coloquio, en realidad haciendo el coloquio, a que cuente, a que cuente los detalles, esto no es una foto, la intención es que sea un recorrido, el coloquio es un momento donde ponemos luz sobre el trabajo que fuimos haciendo, trabajando con una cantidad de gente que nos ayuda, con la intención de darle seguimiento, que los temas sigan estando arriba de la agenda, que podamos tener un posicionamiento claro desde ideas sobre qué posicionamiento tenemos sobre esos temas, esto de la voz activa, bueno, voz activa sobre temas específicos también. Y al mismo tiempo, por el contexto, estar 10 días antes de las elecciones, tener la posibilidad de escucharnos a todos, y poder debatir y poder tratar de poner puntos de acuerdo para esa construcción de 20 años de crecimiento que necesitamos. Así que con eso, y sí, por favor, si quieren pasar, Sil, Lau, Sebas, Paco, Guille, hicimos, y digo, esto de la agenda dinámica, esa agenda dinámica, estaba Roy, dicho, la renunciaron a Robo Alguelt, para que participara, pero tuvo que salir con el retraso pequeño de la agenda, así que Laura, que trabaja con Roy en dupla, muy generosamente tomó la aposta. Así que si quieren, empecemos. ¿Cómo nos organizamos? Somos un grupo más o menos de 20 directores de compañías que nos juntamos, la primera vez fue previo a Navidad, en diciembre, y a partir de ahí, cada 15 días, vamos desarrollando la agenda, vamos pensando, vamos desarrollando las temáticas y los contenidos específicos, y a partir de ahí, se va armando el coloquio. Como ya viene pasando, la agenda es posta beta, ya la vamos adaptando, tratamos de ser con una mirada de futuro, pero sin perder los pies sobre la tierra, y ahora la tierra está un poco movediza, para ponerle alguna cosa, entonces, creo que estamos trabajando continuamente en esa agenda. Pero lo que sí me interesaría es que cuenten cada uno de ellos, que tomó uno de estos cinco temas que dijimos, bueno, cómo lo laburaron, en qué están pensando, sin develar todo lo que vamos a hacer en Mar del Plata. No, 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 develar todo. Así que, con eso, Sil, si querés arrancar. Bien, bueno, yo estoy en la célula de educación, buenos días a todos, mi nombre es Silvia Bula, y dentro de la célula de educación tenemos integrantes nuevos, integrantes que venimos del trabajo del año pasado, lo que nos da mucha riqueza. El año pasado en educación hicimos un recorrido bien largo y nutrido, hicimos más de 30 reuniones con referentes del campo educativo y en ese recorrido descubrimos varias cosas que realmente fueron sorprendentes para nosotros, son muy comunes para los especialistas en educación. Nosotros nos movemos más en el ámbito de las empresas. Descubrimos la complejidad que tiene nuestro sistema en un sistema federal, donde tenemos la intervención de cada uno de los distritos para la toma de decisiones y no es que el Ministerio Centralizado toma decisiones y las baja como si fuera una orden jerárquica. Por tanto, crea toda una dificultad en la negociación de las provincias con la Nación. También descubrimos que conocemos muy pocos como empresarios. Estamos todos muy interesados cuando convocamos a empresarios para hablar de educación y demuestra también están todas las fundaciones ONG integradas por empresarios que se dedican y ponen su tiempo al servicio de la educación. Lo que sí, el desconocimiento que tenemos es muy grande. ¿Qué nos ha pasado? Nos fuimos alejando, nos fuimos alejando. Tal vez algunos de nosotros participamos en algún momento de nuestro recorrido académico, de la educación pública. En este momento estamos un poco más lejos, nuestros hijos ya no todos, la mayoría no va a escuela pública, entonces es como que empezamos a alejarnos y eso detectamos que nos crea un desconocimiento sobre la realidad. Y creemos que con eso, con llevar a nuestros chicos a escuelas privadas, estamos alejándolos también del deterioro que está teniendo la educación en nuestro país. Y la verdad es que las pruebas demuestran que todos estamos afectados. Toda la escolaridad, el colegio mejor ranqueado de Buenos Aires, privado, tiene peores calificaciones en las pruebas internacionales que el peor colegio del Bronx, como para tener una idea internacional de la situación de nuestra educación. Bueno, todos estos fueron descubrimientos del año pasado y nos llevó a empezar este año con ganas de ir a los hechos, o sea, es nuestra consigna, no queremos quedarnos de brazos cruzados mirando una realidad que no nos gusta. ¿Y qué hicimos? A partir de escuchar mucho, a principios de año, a María Laura de Cedlas, a escuchar a Mariano Narodovsky, estuvimos pensando qué más podíamos hacer. Y surgió claramente un plan de trabajo, en ese plan de trabajo no quisimos dejarlo cerrado, dejarlo solo a las personas que intervenimos en el coloquio, sino que con la ayuda de Mariano Narodovsky, que es una especialista en educación, hicimos una recorrida, unos focus groups, podemos decir así, una escucha activa de los empresarios. Participaron más de 100 empresarios en todo el país y que vinieron y estuvieron en esos grupos y colaboraron dando su impresión sobre la educación. Inicialmente su impresión inicial y después qué es lo que podemos hacer desde el empresariado para mejorar la educación del país. Bueno, y con esto fue elaborado un posicionamiento. Tenemos muy claro lo que nosotros como sector empresario queremos hacer, cuáles son las urgencias y vamos a estar trabajando, trabajando con otras instituciones, pero la idea es no quedarnos con este posicionamiento, sino avanzar un poco más. Esa es la propuesta que tenemos para llegar al coloquio con esta presentación de nuestro posicionamiento y también de cómo vamos a seguir. Buenísimo, gracias Sil. Otro de los ejes que está muy relacionado obviamente es la integración, es hacerlo todos y hacerlos todos juntos. Así que ahí, Lau, si nos puedes indicar. Cómo no. Bueno, primero, gracias por haber aclarado que no soy Rosario, igual se iban a dar cuenta o Rosario había envajecido una década de golpe. Bueno, con respecto a integración, uno de los, como comentaba recién Silvia, fue muy interesante ver el diagnóstico con respecto a los desafíos de crecimiento que tenemos como país para poder salir de los niveles de pobreza que tenemos hoy por hoy. Y es impensable pensar en ese crecimiento sin tener en cuenta, sin considerar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Pero no solamente desde un punto de vista de integrarlos, sino como una condición sine qua non para ese crecimiento. O sea, necesitamos ayudar a desarrollar a los sectores vulnerables desde un punto de vista económico y social mismo para poder lograr esos índices de crecimiento. Teniendo eso bien claro y como empresarios, empezamos a pensar, ok, hay un claro rol empresario para nosotros en esto. Tenemos un rol como empresarios. Nuestro rol principal claramente es generar trabajo. Pero para poder generar ese trabajo necesitamos ampliar nuestro punto de vista. Y eso fue una de las cosas que nos dimos cuenta. Que lo primero que tenemos que hacer es ampliar, cambiar el punto de vista, entrar desde otro ángulo. Mirar a estos sectores desde otro lugar. No solamente desde el lugar de responsabilidad social empresaria, que es la que venimos más acostumbrados. Sino realmente de entender que esta verdadera integración viene por considerarlos como una oportunidad para nosotros mismos. Que esta mano de obra, hay potencial de mano de obra que se puede formar, que se puede potenciar, que se puede capacitar y que podemos captar desde cada una de nuestras empresas. Entonces, desde ese punto de vista, dijimos, bien, ¿cómo podemos empezar a articular hechos? ¿Cómo podemos empezar a darle vida a este tipo de actividad, a este rol? Y desde ese punto de vista vimos que el apalancar la articulación público-privada era una oportunidad. Una oportunidad para empezar a explorar cómo empezar a realizar esta integración. Y en el futuro, para poder escalarla, porque ese es otro gran desafío. Entonces, decidimos empezar con temas concretos y empezar a dar nuestros primeros pasos. De la mano del IBC, creo que Mary estuvo esta semana en una de las sesiones, María Migliore, empezamos a dar esos primeros pasos. El IBC está haciendo un trabajo de integración urbana en tres barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, empezamos a acercarnos ayudándolos con un relevamiento para entender las necesidades. O sea, el desafío ahí no es solamente la integración urbana, no hay una integración urbanística sostenible, sino hay un desarrollo económico-social verdadero que sostenga esa integración. Y ahí es donde nos pidieron ayuda. Y para nosotros fue muy bueno el poder ayudarlos, no solamente a realizar este relevamiento, sino a masticar y elaborar el diagnóstico. Y entonces, desde ese punto de vista, vimos que en los barrios hay potencial, no solamente para encontrar mano de obra y poder formarla y ayudar y aportar a la empleabilidad dentro de los barrios, sino también ayudar a desarrollar las pequeñas y medianas empresas o a los cuentapropistas que pueden comenzar a formar parte de nuestras diferentes cadenas de valor. Entonces, comenzamos unas primeras experiencias una vez hecho el relevamiento de formación de emprendedores y por eso va a ser muy bueno hoy a la salida, quienes puedan acompañarnos al almuerzo que vamos a hacer en el nuevo polo gastronómico que se está haciendo en el barrio Rodrigo Bueno, ayudarlos a formar y a entender cómo manejar una pequeña empresa, como también empezar a hacer mentoring y empezar a ver las posibilidades de cursos de formación que son bien pragmáticos, puntuales, para poder empezar a incorporar mano de obra formada a las empresas. Y también nos dimos cuenta de que había varias iniciativas aisladas en distintos barrios que nos dan la posibilidad de poder apalancarlas, de poder articularlas y empezar a generar este cambio que tiene que partir desde nosotros. Así que estuvimos básicamente y estamos trabajando en estos primeros pasos, tratando de entender los desafíos de escalabilidad que tienen, pero creo que el principal desafío es que los empresarios empecemos a cambiar nuestro punto de vista, empecemos a entender que tenemos un claro rol, un ángulo de entrada a poder incorporar en nuestra visión a estos sectores desde una mayor cercanía y desde un mayor entendimiento de las necesidades y del potencial. Totalmente, muchas gracias Lau. Y además, agrego solo una cosa, es la capacidad que tenemos para aprender de ellos también, porque cuando los escuchás operar y los ves cómo abren sus negocios, sus negocios comerciales, peluquerías, servicios o lo que fuera, todos los días el impacto que eso tiene en sus familias y en sus comunidades es admirable. También cuando hicimos experiencia Rosario, hace un par de semanas atrás, también fuimos a visitar al bar que es el Banco de Alimentos de Rosario y un comedor, el comedor San Cayetano, que unas 150 señoras cocinaban ahí todos los días para 600 familias y también con una mirada bien abierta y de ver cómo podíamos colaborar, qué teníamos nosotros que les servía. Y al revés también, ellos también siempre ofreciendo su ayuda de cualquier manera, con lo poco que tienen, lo ofrecen todo. Así que, definitiva, reitero, y vamos a ir a la Rodrigo Bueno, que es la villa que está acá, la ex Boca, que armaron un polo gastronómico, que lo lanzaron creo que fue el fin de semana pasado. Sí, hace 10 días, sí. Y parte de esta integración y esto de cambiar puntos de vista es que nosotros también vayamos allá y que ellos nos reciban con su gran ceviche y un lugar de ceviche fabuloso. Súper recomendable. Sí, súper recomendable. Justo este es muy gastronómico porque mucha de la gente que está ahí labura en restaurantes de Puerto Madero. Entonces, parte de sus negocios están desarrollados gastronómicamente y posta en el fondo del barrio hay un peruano con un restaurante y un ceviche alucinante que seguramente tenga su stand hoy en el polo. Bien, gracias. Ahora seguimos con Guillermo para hablar de la calidad institucional y de vuelta pensando en cómo lo representaremos en el coloquio. Guillermo. ¿Qué tal? Buen día a todos. Voy a empezar con la conclusión y después cuento el proceso que es. La verdad que a mí mismo me sorprendió. La conclusión es muy sencilla. Tenemos una constitución muy buena, nueva, de las mejores del mundo y si estuviese plenamente aplicada en la realidad seguramente el coloquio estaría hablando de otra cosa porque la educación sería bárbara, los impuestos serían equitativos, todo el mundo estaría integrado y no habría pobreza. Esa es la conclusión. Ahora, el problema es por qué no la llevamos a la práctica. ¿Por qué tenemos esta anomia de la que hablaba Nino, un filósofo muy conocido en la década de los 80, que decía que el argentino es anómico, es decir, no respeta la ley? Entonces, el proceso del tema que era institucional empezó en el 2012. Vinieron, empezamos con Pepe Nún, Fidanza, una cantidad de constitu... Todos los constitucionalistas del país pasaron por idea en los últimos 8 años hablando de este tema. Pero al final, cuando llegamos a este año, empezamos de nuevo, bueno, cariño institucional. Y bueno, armamos esta vez algo distinto en el proceso este. Y fue, bueno, ¿cómo después de haber hablado tanto no logramos nada? Le estamos errando la manera de encarar el tema. Soy el único en el grupo que es abogado, afortunadamente. Entonces, estamos con Vero Cheja, que es experta en comunicaciones, y con Paula Altavilla, que es administradora de empresas, presidente de Whirlpool. Y la verdad que vino fantástico, porque es como que me cuestionaron todos los paradigmas, todas las cosas. Fue muy divertido, porque para mí era obvio cosas que no son obvias para la gente. Entonces, al final, terminamos con un psicólogo. Psiquiatra. Abadi, que va a venir al coloquio. Y nos va a decir, a ver, qué nos pasa adentro. ¿Por qué no nos damos cuenta que sin calidad institucional, Argentina no es viable? Las empresas no son viables. Entonces, en el coloquio vamos a terminar hablando, vamos a ir a la parte emocional de cada uno. A ver, si logramos ese clic, gracias a la ayuda de un psiquiatra, que además es psicólogo, que nos diga, a ver, si nos baja la ficha, que o cambiamos el hábito y nos convencemos que la base, la base para empezar a construir todo, es la constitución, y que ya está todo escrito, no hay que hacer nada nuevo, es simplemente cumplirla. Ese es el punto sobre el que estamos trabajando, y fue un proceso muy lindo porque no solo un sociólogo, sino que va a estar también un encuestador que hace trabajo de focus group, donde nos va a mostrar, con una muestra de más de mil personas y trabajos, qué es lo que siente la gente o cómo, qué tanta idea tiene o no de lo que es la calidad institucional y la importancia de la calidad institucional. Y también invitamos a la Presidenta de Transparencia Internacional que nos va a explicar cómo el mundo valora la importancia de la calidad institucional para decidir si invierte en un país o no invierte en un país, y la importancia de la transparencia como instrumento clave. ¿Por qué? Porque la transparencia es lo que nos permite comprobar el funcionamiento de cada institución, y si esa institución cumple con el fin que le puso la ley a la institución. Por ejemplo, el Congreso, por ejemplo, el Banco Central, que es responsable de que tengamos una moneda fuerte, o, por ejemplo, el Poder Judicial, si realmente el Poder Judicial es contramayoritario y es realmente el guardián de los derechos de las personas que están garantizadas en la Constitución. Bueno, de esto se trata y vamos a llevar propuestas muy concretas de cómo poder aplicar toda la revolución del 4.0, que es la inteligencia artificial, el Machine Learning, en el funcionamiento del Poder Judicial. Vamos a llevar demostraciones concretas, con mapas de calor, sobre, por ejemplo, cómo funciona la justicia laboral, y se va a poder ver los últimos siete años de todos los fallos de la justicia laboral, y se va a poder comparar cada juzgado. Si eso lo llevásemos a todo el Poder Judicial, por ejemplo, o a todos los organismos institucionales del Estado, Argentina se va a tocar cantar, porque lo que no se controla, no se puede medir. Pero lo más importante de todo, a ver, si logramos, con la ayuda de Abadi, generar ese clic entre todos, y digamos, mirá, el cumplir la Constitución es como el aire para un país. Sin Constitución no se puede respirar y estamos muertos. Buenísimo, Guille, gracias. Ahí hablamos de vuelta de educación, de cómo hacerlo de manera integrada, y cómo la calidad institucional es fundamental para todos los negocios, y para la sociedad misma. Ahora entramos en el mundo más de competitividad, de cómo hacer nuestras compañías más eficientes, cómo hacer, de vuelta, tanto para servir el mercado interno, pero también en una mirada de mediano plazo, salir a competir con el mundo. Y ahí obviamente hay un montón de cosas que estamos haciendo y que las compañías están haciendo, y estamos trabajando todos los días para mejorar la forma en que trabajamos, cómo hacemos más eficientes nuestros procesos, nuestros productos, etcétera, pero hay un montón también que está por fuera, que son reglas que nos imponen. Entonces dentro de ese mundo también vemos algunas oportunidades de propuestas. Y ahí empezamos con vos, Sebas, para hablar de la empleabilidad del futuro y en el mundo del empleo, cómo fueron inaugurándolo desde la célula. Bueno, ¿arrancó yo el viso o querés arrancar vos? ¿Eh? Adelante. Perdón, hay un... Siempre se preparan ustedes en dupla, es una bomba, buenísimo, perdón. Nada, como vos quieras. Bueno, lo que vimos es que tenemos un problema serio con el tema del empleo. De los 20 millones de personas que están en la población económicamente activa, 18 millones de personas están ocupadas, solo 6 millones de personas trabajan en el sector privado registrado. Tenemos un problema con el empleo en el sector privado formal. Y claramente cuando uno ve el empleo no crece en el sector privado desde 2011, la informalidad viene creciendo desde 2012. Nunca los empleados en el sector privado superan el 30% del total de ocupados. Con lo cual ese diagnóstico de temas del empleo que aprendimos responde a temas estructurales, a temas de educación, a temas de acercamiento de las empresas al mundo de la educación, de las normas, de cómo dialogamos con el gobierno, cómo dialogamos con los sindicatos. Nos llevó a un viaje hablando con expertos de Argentina, con expertos del mundo, a ver los marcos laborales y la dinámica que tienen los marcos laborales en países cercanos y en países cercanos en cultura. Y todo ese proceso nos fue llevando a elaborar propuestas, propuestas donde trabajó mucho el equipo, la red de abogados de empresas, la red de abogados laboralistas se reunieron 4 veces, 25 abogados punteando todos los aspectos en distintos sectores, en distintos grupos de empresas, y nos llevó a una serie de conclusiones, ¿no, Sebas? Sí, a ver, tomando eso de las redes me quería sumar. Yo creo que una de las características que tiene este coloquio es que por primera vez o de manera más intensiva las redes de ideas interactuaron y fueron parte de este proceso. Empezamos a usar la palabra experiencia, experiencia Neuquén, experiencia Rosario, experiencia Management, viene la experiencia del coloquio, y yo creo que ideas se terminó convirtiendo en una gran experiencia que trae como consecuencia hechos concretos, y eso está buenísimo. No solo la red de abogados interactuó en todo lo que es el marco laboral o en la célula nuestra, sino también en la célula de impuestos, en la integración social, y eso estuvo buenísimo, porque ideas fue parte de la confección de todo este proceso. Agregado a lo que dice Luis, el tema del empleo del futuro, nos llamó mucho la atención todo lo que se está viniendo, lo que viene, ¿no? Y la verdad que estamos bastante lejos, y lo tenemos a la vuelta de la esquina, y durante estos cuatro días acá en la Semana del Management, estuvimos transitando mucho a esas temáticas y de lo que viene. Ahora, sin educación, sin capacitación, sin interactuar con los actores claves del ecosistema del país, va a ser imposible que nos podamos ayornar, y la brecha entre la oferta laboral y la demanda laboral cada vez va a ser más grande, y eso trae como consecuencia mayor exclusión y como consecuencia mayor pobreza. Así que, si bien no podemos anticipar muchas de las cuestiones que se van a plantear en el coloquio, simplemente contar cómo fue el proceso, la idea es plantear el posicionamiento del empresariado con respecto a esta temática y las otras, para poder construir juntos un camino, aprovechando el lema del evento del Management, camino hacia el crecimiento sostenido del país, para que lo que comentó Fede de crecer 4% anual todos los años durante 10, para reducir un poco la pobreza, y durante 20, para irse un dígito, se pueda concretar. Buenísimo, Sebas. Muchas gracias. Y Luis, perdón, te vine en el rol de acá, de moderador y te saqué en el rol del coloquio, pero no es así, gracias a la dupla. Ahora entramos en otro tema muy interesante, muy debatible y debatido, pero muy importante, es más la matriz de impositiva, la gran matriz impositiva, las reformas que se hicieron. Así que ahí Paco lo estuvo liderando, si nos compartís. Bueno, a mí me gustaría retomar con lo que estábamos hablando del crecimiento, porque para crecer lo que necesitamos, para desarrollarnos, necesitamos invertir. Y hoy en la Argentina se invierte poco, invertimos 18% del PBI, países semejantes de la región invierten 23, países en vía de desarrollo, en Asia 28, 30 o más. Ahora, para invertir, y en estos momentos que estamos pasando especialmente, necesitamos tener un contexto de negocios que promueva la inversión. Recientemente salió el ranking de Doing Business de 2019 del Banco Mundial, y en el ranking de 190 países, estamos en el puesto 119. Claramente, mucho más abajo de lo que nos gustaría estar para poder invertir más. Pero como todo ranking está compuesto de varios elementos, y uno de los elementos tiene que ver con lo tributario. Y cuando vamos a ver lo tributario, que es pagar impuestos, la Argentina pasa del 119 al 169, de 190 países. Entonces, ¿por qué es que estamos ahí? Y por qué cuando vemos entonces lo tributario, que sea la respuesta, es que tenemos tres grandes desafíos en lo tributario. El primero, la presión es altísima. La presión tributaria está en el orden del 30%, países como Chile, Colombia, Ecuador, están en el 20%, 50% más que el resto de la región. Segundo, es complejo administrarlo, todos lo deben vivir. Es decir, hay más de 160 impuestos entre lo nacional, lo provincial, lo municipal, que gestionarlos con múltiples entes, con quienes interactuar, y lo hacen muy difícil, muy complejo. Y tercero, no todos los pagan. La informalidad está por encima del 30%. Esta informalidad, ¿qué significa en la práctica? Que esa presión que hablamos del 30% se convierte en el 50%. Es decir, de todo lo que compramos, la mitad lo estamos pagando en impuestos. De todo lo que compramos, más de la mitad lo estamos pagando en impuestos. Entonces, esta situación hace que sea incompatible la presión tributaria que tenemos con el desarrollo y crecimiento sostenible que necesitamos para poder erradicar la pobreza. Lo que estuvimos haciendo como proceso, lo que queremos compartir cuando estemos en Mar del Plata, es una reflexión y un posicionamiento de ideas sobre cuáles creemos que tienen que ser los grandes lineamientos que permitan mantener las cosas buenas que tenemos en nuestro sistema, corregir lo que esté faltando hacer y tener actividades e ideas nuevas de cómo avanzar. ¿Cómo lo hicimos? En la célula incorporamos las redes con Carlos, la red de impuestos, Carlos Zunkel, Seba Sosserov, Gaby Renaudo. Estuvimos trabajando, involucramos a las personas que más saben de impuestos en la Argentina, Guillermo, Grupo GNP, de las principales consultoras de Litvin, las consultoras internacionales, KPMG, Pricewaterhouse, Ernest & Young, Deloitte, sus líderes de impuestos, generosamente dedicados en el tiempo para poder entender y reflexionar cuáles son las oportunidades que tenemos para adelante. Hablamos con funcionarios, hablamos con líderes políticos, hablamos con todos, con la academia, para poder entender cuál es el sendero hacia adelante. Así que lo que esperamos en Mar del Plata es poder escuchar ante esta situación y esta necesidad que tenemos como país, cuál es la perspectiva de las voces económicas, de los posibles futuros gobiernos, tener una visión también de los economistas más respetados sobre el desafío tributario de la Argentina. Buenísimo, Paco, muchas gracias. Así que de vuelta, recorriendo, ahora que escucharon más detalles, creemos que la Argentina tiene que crecer para salir del lugar que está, para crecer hay un montón de cosas que tenemos que trabajar, nosotros llamamos los enablers, los facilitadores para ese crecimiento, que muchos lo escucharon acá. Y la intención de Mar del Plata es hablarlo con detalle, escuchar otras voces sobre los mismos temas y poder poner un posicionamiento desde el empresariado representado en IDEA sobre qué creemos que tenemos que cambiar. No el cómo, sino el qué. Y obviamente ofrecernos y ponernos disponibles por si queremos trabajar el cómo, generar los espacios de debate y de trabajo para lograrlo. Además de esto, tenemos algunas otras bastillas donde esperamos también poder tener esa mirada todavía de futuro, salir un poco del contexto y salir del laburo para pensar con disrupciones hacia adelante, de cosas que nos puedan influenciar y pensar. Obviamente hay temas de sustentabilidad que queremos traer a la mesa, es una agenda que todavía nosotros no estamos tomando tan fuerte, pero es una agenda que el mundo lo está haciendo. Y en esa mirada de integración al mundo tenemos que pensarlo, porque en el momento que queramos exportar productos o servicios a Europa, sin duda nos van a empezar a pedir marcos sustentables que hoy tal vez no están tan claros en Argentina. Obviamente tenemos un espacio para hablar de diversidad, y diversidad de una manera bien amplia. Así que va a haber pastillas además de estos temas más duros en Mar del Plata. Pero aprovechando que todavía nos queda un poquitito de tiempo, me gustaría que contemos un poco del proceso, de vuelta a esta mirada de hoy, y lo traigo porque cada vez parece más una Argentina dividida, y lo que queremos es que tenemos que volver a unirnos y pensar juntos. Entonces hablemos un poco de eso, del proceso, desde idea y desde este proceso del coloquio, de habiendo participado en tantas conversaciones con tanta gente, que fuimos aprendiendo, porque no todos los que escuchamos era gente que pensaba igual que nosotros. Entonces me interesa que si pueden compartir del proceso, de las reuniones que hemos tenido, de las puntas de vista diferentes, cómo nos fuimos cambiando cada uno. Es una pregunta que se me acaba de ocurrir, así que hay que darle un poco de espacio para que la armen, pero si querés, Sil. Sí, nosotros tuvimos varias reuniones este año, también, y fue muy, creo que una de las reuniones más importantes que tuvimos fue con Filmus, reunirnos con él era importante para... Él había sido invitado a nuestros coloquios anteriores, pero no había participado, pero siempre nos gusta su mirada. Estamos pensando el panel, un panel plural, y el escuchar la visión de Filmus, fuimos antes de las PASO, estuvimos, nos recibió amablemente, nos recibió toda idea, fuimos con Gastón, fuimos con Fede y el grupo de educación. Y él, después de algunos reproches iniciales, que vinieron muy bien también para asegurar que siempre, aunque invitemos a la gente, también nos aseguremos que participen, y fue muy bueno porque él tiene esta mirada de ser un gran técnico y un académico de la educación y también la mirada política. La semana pasada, esta misma semana, estuvimos en el Ministerio de Educación. Estamos como tratando de alinear distintas miradas para hablar sobre estas cuestiones que son muy importantes para el empresariado y que queremos llevar adelante, pero no lo podemos hacer desde los empresarios. Algo que nos damos cuenta es que tenemos el poder de trascender a distintos gobiernos, estar más allá de la coyuntura y la educación no es un tema para manejar en cuatro años, que dura un mandato. Y vemos experiencias dentro de nuestro país que han sido un poco más exitosas y que se han dado en lugares donde las personas de educación, los referentes, los ministros de educación, trascendieron cuatro años, o sea, estuvieron ocho años o un poco más, y eso ha dado una continuidad y ha convertido a educación como un proceso más, como una política de Estado que como un plan de un gobierno. Entonces, la mirada que queremos poner en el coloquio es esta mirada plural y entender que hay una base de ideas sobre las que estamos muy de acuerdo. Tal vez el cómo de la implementación de esas ideas, ahí podemos discutir más, pero bienvenido a esa discusión porque el beneficio es pensar en esto por los próximos 30 años. Sí, totalmente. Y además creo que otra cosa que por lo menos a mí me llamó la atención es que hay un montón de esfuerzos prosegregados, que todos estamos muy orgullosos de los esfuerzos que cada compañía o cada individuo hace sobre la educación, que están buenísimas, hay que seguir haciendo. Pero cuando ves la educación desde una mirada bien amplia, no están cambiando realmente la educación. Obviamente, si la cambiás la vida de una persona, cambiaste un mundo. Pero si queremos cambiar la educación, no es la mecanismo. El mecanismo es juntos a nivel, con política pública, con mirada de largo plazo, e interviniendo en las 24 provincias, los 24 ministerios de educación, porque eso es completamente descentralizado. A ver, algo parecido a lo de Silvia, el transitar este camino nos llevó a escuchar distintas voces, voces del empresariado, tanto de compañías grandes como compañías chicas o pymes, de funcionarios actuales, exfuncionarios de la administración actual y de otras administraciones, y la conclusión que sacamos es que el diagnóstico era prácticamente el mismo diagnóstico que teníamos todos. El tema era cómo llevarlo a la práctica o cómo implementarlo. Y algo que una frase que me quedó esta semana es esa necesidad de que nos sentemos a la mesa con ganas de ceder o con la intención de dar, y no con la intención de ver qué rédito personal o qué rédito para mi propia quinta puedo sacar. Me parece que para mí fue uno de los mayores aprendizajes. Y dos cuestiones más también, que todo este proceso para ser competitivos y lograr marcos competitivos mucho más alentadores para poder lograr esos objetivos de reducir la pobreza, no se pueden hacer si no hay inclusión y si no hay cuidado del medio ambiente. Está pasando algo en el mundo muy muy fuerte y tal vez lo dejamos como medio de lado y sin esas cuestiones, la inclusión y el medio ambiente va a ser imposible que nosotros podamos transitar ese camino. Gracias, Sebas. Paco. Hago eco en esto del descubrir y el aprender, porque creo que todos siempre diríamos queremos pagar menos impuestos, pero cuando empezamos a trabajar ese diagnóstico y entender dónde estábamos, lo que empezamos a hacer fue la transparencia de cuál es el nivel de impuestos que pagamos. Y ahí es cuando hicimos esfuerzos hasta de verlo por niveles de municipio y provincia y donde uno llega a ver que en algunos lugares por cada peso que se gana una empresa o de valor que crea, el Estado se lleva tres, casi tres, digamos, en todos sus niveles. Entonces, no diría, bueno, con eso uno esperaría haber encontrado posicionamientos muy comunes, muy sólidos sobre la necesidad de bajar impuestos. Y en general cuando hablábamos con los líderes y los funcionarios, una de las cosas que encontramos es, la verdad que nadie pide bajar los impuestos de manera estructurada. Todo el mundo pide subir los gastos. Entonces, es un problema, porque el reclamo generalmente es cómo recibir un beneficio adicional, un subsidio adicional y demás, es muy difícil bajar el nivel de impuestos. Y esa es la discusión que al final del día necesitamos tener, necesitamos bajar los impuestos y por lo tanto necesitamos mucho más eficiencia del sector público. Y esto es una sensación que lo que aprendimos y descubrimos es, no es tan transparente, piénsenlo hasta en su nivel personal, dicen todo lo que pagan impuestos por mes, no solo ganancias, piden el IVA, traten de sumarlo y van a ver que hay impuestos que ni los ven, no saben cuánto es de ingresos brutos, la tasa municipal, y la han pagado a lo largo de todo lo que han consumido este mes. Entonces, esa transparencia con el de tener la falta de una voz coordinada desde el punto del otro lado de decir, no recibo de la sociedad un pedido fuerte de bajen los impuestos por favor, creo que es un descubrimiento y por eso es la necesidad y el posicionamiento de no solo pedirlo, sino también con ideas de cómo hacerlo. Por eso, y ahí en el cómo me parece la sensibilidad de la situación actual es clave. Estamos diciendo, la mirada es con menos impuestos, sino el riesgo no es solo que no crezcamos, sino que hay muchas empresas que desaparezcan, y es un enorme problema, todavía peor, pero sabemos que la situación no está hoy para mañana bajar los impuestos agresivamente. Entonces tenemos que transitar, entender cómo transitamos esa mirada. Si querés, dale, Lau. Sí, este es mi segundo año colaborando en la preparación del coloquio y siempre es un proceso de aprendizaje, muy rico también en lo personal. Y cuando mencionabas recién el tema de escuchar distintas voces, nosotros cuando encaramos el trabajo inicial de nuestro bloque de integración, veníamos ya, queríamos capitalizar una relación con el IBC que había empezado a ser construida desde hace dos o tres años, y vimos la oportunidad de empezar con un piloto, porque nada mejor que un piloto para empezar a entender qué funciona, qué no funciona, qué se puede replicar o no. Y en este camino nos dimos cuenta que el mayor desafío no está tanto en el cómo, porque hay una receptividad muy buena en el barrio, y realmente esa articulación fue mucho más fácil de lo que pensábamos, sin desmerecer el esfuerzo de implementación desde un punto de vista de receptividad, sino que el desafío más grande está en la escalabilidad. Y eso lo empezamos a descubrir más tarde que temprano, con lo cual estamos justo ahora en el proceso de empezar a entender que esto es algo que no lo puede tomar un sector ni político, ni un sector solo del gobierno, o sea, esto realmente tiene que ser a nivel pluripolítico. Entonces, estamos en este momento tratando de obtener la visión y experiencias, que fue otra cosa que encontramos, que hay experiencias exitosas, más allá del gobierno actual, en gobiernos provinciales. Entonces, la idea es empezar también a escuchar esas experiencias y empezar a entender cómo ellos mismos fueron sorteando estos desafíos para poder dar la escalabilidad que necesitamos. Excelente. Y de hecho, también en el coloquio tenemos pensado y ya invitado a gobernadores, no me acuerdo si lo dije al inicio, pero también gobernadores electos también están invitados, ya tenemos varias confirmaciones, porque hay un montón de responsabilidad, tanto en lo que decía Paco del Gasto, como en lo que decía recién en la hora de la integración que sucede en las provincias. Entonces, también creo que hay un rol que nosotros mismos tenemos que jugar, en vez de generarnos nuestro país presidencialista, es ir a los diferentes niveles de las organizaciones y los tomadores de decisión para que también puedan participar del debate. Oye, si Quille querés agregar algo adicional. Lo que más aprendimos en esto, por lo menos yo, en este proceso, fue que lo obvio no existe. Y bueno, hay que persuadir, y para persuadir tenés que dialogar. Y vivimos una democracia deliberativa, la propia palabra lo dice, el lubricante de la democracia republicana es la deliberación. Sin deliberación es imposible que tengamos república. Y el lugar, por autonomía, para dialogar es el Congreso, es el lugar donde menos se dialoga. Entonces, tenemos que trabajar mucho, y también desde el punto de vista de la dirigencia. Es decir, en la dirigencia hay un cálculo que vimos el otro día, hay más de 2.000 entidades de cámaras empresariales y profesionales en el país. 2.100, más o menos. Esto habla un poco de la falta de... Entonces, tenemos mucho trabajo por delante, pero lo que más rescato es, ya lo dijo Jefferson, 1.780, el hombre falible. ¿Qué quiere decir? Nos equivocamos. Con lo cual, necesitamos controles, necesitamos ver la opinión del otro, dialogar, y a Argentina le falta diálogo. Mucho, mucho diálogo. Si seguimos enfrentados de la manera en que estamos y no volvemos a fortalecer en diálogos donde se tiene que dar, en el Congreso, en los partidos políticos, más diálogo entre los empresarios para lograr más consensos, para generar una voz única o por lo menos ponernos de acuerdo en 3, 4 puntos, difícilmente salgamos adelante y no va a ser nunca competitivo el país. Totalmente. Por eso, y ahí sí quiero rescatar idea como institución. De vuelta, yo tampoco estoy hace tiempo, este es mi tercer coloquio. Pero sí lo que vi es una institución que estoy presidiendo el coloquio 55. Así que hace 55 años consecutivamente hay un evento de la institución empresarial en donde el equipo del coloquio que estamos liderándolo hay cuatro expresidentes de coloquios anteriores. Está Rosario, el que lideró el anterior, Gastón, Remy, hoy actual presidente de IDEA, Javier Goni, que fue el presidente de IDEA y también presidente de coloquio, Sergio Kaufman, y no sé si, perdón si me olvido alguno, pero son cuatro personas que presidieron el coloquio y en vez de decirme, Fede, te digo cómo es, es al contrario, están a disposición absoluta de aprovechar esa experiencia y ayudar a los que tengan que hacer, son miembros más de equipo. Creo que también habla de la institucionalidad y esto de trabajar como un equipo sabiendo el rol que te toca y dándolo mejor en ese rol. O sea, liderarlo, o sea, ser parte del equipo, o si te toca estar afuera, poder ayudar desde afuera. En ese sentido creo que el rescato, esto que decía Guille, y la forma que laburamos, nosotros representamos de vuelta a 20 personas que estamos poniéndole mucho cuerpo y mucha cabeza, y a la vez a una institución que está por detrás, con Lu y todo el equipo del coloquio, y a su vez las redes, que este año han sido muy potentes, muy colaborativas en, de vuelta, en los temas específicos, técnicos, darnos una mano gigante y contribuir. Creo que lo que podemos lograr es esto de abrir para que más puedan aportar, y que los resultados sean mejores, porque sin duda los resultados mejoran cuando ponemos más cabezas. Entonces, eso lo rescato a la institución, me parece importante por esto de los cambios que están pasando, y creo que encontramos acá un lugar donde los temas permanecen, le damos permanencia, y además hay una contribución genuina donde todos podemos poner nuestro aporte. Así que con eso, no sé si Luis, idea como un proceso, mucho más que los eventos, un proceso que junta todo idea, y esto es parte de eso. Así que bueno, les agradezco a los colegas, a los amigos, del equipo del coloquio, y bueno, seguimos en esta con la próxima actividad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.